¿Cómo lograron comunicarse, pues? Que era algo fundamental, ¿no? Te comentaba que empezamos a hacer una red telefónica con todos los líderes que conocemos en los diferentes pueblos. Y ellos a su vez nos conectaron con gente específica de tal colonia. Y fíjate, el aprendizaje el día anterior fue muy sencillo. Primero era llevar la ayuda puntual. No vamos a llevar agua donde ya hay mucha agua. No vamos a llevar arroz donde no hay estufas. No vamos a llevar frijoles para que los cocinen donde se quedaron sin cocina, ¿no? Entonces, era muy puntual el asunto. Lo aprendimos un día antes. Ese fue el aprendizaje que tuvimos porque realmente nos sentamos a analizar el tema. Y la segunda cosa es que vimos que aún con 12 coches era muy ineficiente llegar a un lugar. Es más fácil que vengan de un lugar y repartir desde un punto a todos los lugares. La siguiente cuestión que nos dimos cuenta es que empezaron en todas las redes, en WhatsApp y todo, a decir, ayúdame a replicar tal cosa. Se necesita tal y tal tal en tal lugar. Genérico. Decía, se necesita agua en Jojutla. ¿En dónde? ¿En qué colonia? ¿En qué calle? ¿En dónde? Porque empezamos a ver esto que se replicaba y se saturaban las redes sociales y era gente, tal vez, que estaba escribiendo voy a ver si pega y ponían ahí un letrero y no se necesitaba nada y no sabían nada. Empezamos a delimitar. Dame con quién es el teléfono y si no, no me pidas nada. Y la gente empezó. Primero hubo confusión. Es meter disciplina, a final de cuentas. Pero muy rápido, unas dos horas después, empezó a fluir la información puntual. El pedido, con quién, en qué coche venía, las placas, todo así muy puntual. ¡Gracias!